Pues ya viene lo más importante de este año Bueno, no de este año, de los últimos cuatro años Lo que más he estado esperando Oye, güey, ¿ya tienes todo listo para diciembre? Ya, güey, me costó mucho trabajo conseguirlo No, güey, hasta puse mi dinero Güey, va a estar súper cabrón, es lo más importante en mucho tiempo No te preocupes, papá, todo va a salir bien Aparte, pues, no sé, un mundial es cada cuatro años Ay, no mames ¿Mundial? Pues sí, güey, el mundial de fútbol, Qatar 2022, va a estar muy, muy chingón ¿Y qué pedo? ¿Y eso? Nada, güey, es que bailo como Dr. Cine en las noches Ah, ok ¿Y lo de Qatar? Ahí lo tengo, sí Ah, bueno, qué bueno Pensé que hasta te había olvidado Nada más a un pendejo le podría pasar eso Un idiota, un güey que rebote, de imbécil El mundial es lo más importante que hago en mi canal Y no quiero que me pase lo que me pasó en el mundial pasado Me robaron el celular Oye, amor, ¿y qué onda con Qatar? ¿Qué onda de qué? Pues sí, ahí hay tables, o cómo Ay, ¿puedes empezar, Fer? No, no voy a empezar, pero ya ves que todos dicen que pagaste con un celular un baile en Rusia ¿Tú crees que yo haría algo sexual y más con una tebolera por un celular? Bueno, yo no sé, ya tú, ¿eh? Oye, Inú, ¿qué haces? ¿De qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué es eso? ¿Es un bebé? Es mi bebé Me encontré un bebé ¿Cuál bebé? Es un bebé, deja mi bebé Es que traigo de todo tipo de celulares O sea, un iPhone para los besos Un iPhone para las gorras, ¿no? Para los rimes Ay, sí, no, como dicen los chavos Este, un iPhone también por si de pronto las cariñosas Un Motorola, ese sí Para un beso de tres Está buena la idea, ¿no? Hola, guapo ¿Por qué tan solito, bebé? Con el iPhone, no sé, estos dos ¿Quieres el trato de novios, bebé? Pues, si se puede, sí ¿Seguro que eso quieres? ¿Seguro? Ay, si se puede, sí Pero conste que tú lo pediste ¿Qué chingado significa esto? ¿Por qué tienes notificaciones de Tinder? ¿Estás OnlyFans? Me dijiste que ya no le hablamos a tu ex ¿Qué te pasa, estúpido? ¿Por qué me haces esto? Sí, este, el trato de novios no está tan chido Como dicen, pero bueno Eso no importa Lo que importa es que hoy tengo una junta Con una televisora que me quiere llevar al Mundial Mira, queremos que estés con nosotros Yo me puedo pagar el viaje Hacer el contenido O sea, ¿cuál sería la diferencia de ir con ustedes? Te vamos a pagar Incluso, te vamos a conseguir acceso a las mejores zonas Además, te vamos a conseguir una entrevista con Messi ¿No mames, Messi? ¿Quién es Messi? Ay, ¿cómo eres pendejo? Pues este, wey ¿No mames, Messi es una estampa? Tonto eres, Omar No O sea, ya sé que soy tonto Pero sí es una estampa Es un jugador, wey Bueno, el caso Se va a escuchar, mamón Pero lo de Messi ya lo han tenido muchos Y el dinero, pues lo de menos Ay, es que ya no sé qué decirte Te puedo conseguir cosas de la selección O con el América ¿Qué te parece? ¿De la América? Henry Martin No, wey Seguramente con el Paco Memo Ochoa Ese que se la pasa así chupándosela en Twitter No, ya sé Con Fidalgo No, alguien mejor Con Aguigol ¿Aguigol? ¿Aguigol? ¡Aguigol! Es que siempre quería hacer cosas con el Águila del América O sea, neta Me emociona porque Desde niño siempre estuve Perdón Siempre estuve emocionado con Echar una reta con él Jugar Mira Mira Reino Aventura Bueno, en ese tiempo Ahora estoy sin flag, wey Estoy emocionado, wey ¿Ya ves, pinche whatever? ¿Cómo no eres ni analista Ni comentarista Ni sabes de fútbol? No se llama Aguigol, wey Ya, wey A ver, ¿entonces vamos a ir al Mundial? Bueno, pues es que Es el problema que No pueden ir todos Otra vez Estamos en la misma situación ¿Qué ves? Nada, aquí El vida cruel del wherever cuando fueron a Londres ¿Quién es wherever? A ver, yo les voy a decir una cosa bien en serio, wey Y así de huevo Si este cabrón no me lleva a catar Al Chile le voy a dar un pinche plomazo a la verga Ahora le pierdo al pariente Estás bien cagado, wey No mames, este pendejo No, neta, wey Neta A ver, wey La neta yo merezco ir a catar, wey No mames, he trabajado estos últimos siete años un chingo, wey Además puede ser mi pago por trabajar, wey O sea, ¿cómo? ¿No te han pagado? A este pendejo, no mames Obvio no, wey ¿Cómo? ¿A ustedes sí les pagan? No No, por yo, el aplauso del público es el que Vivo Yo hago esto por la experiencia Ya, wey, es igual, wey Bueno, yo me tengo que ir, wey No he llegado en tres días a mi casa por estar editado Dale, dale Oye, ¿me pasan las memorias del material? Sí, wey, sí Oigan ¿Y quién es wherever? Pues este, wey ¿Vida cruel? Nada Ah, ese es el de Bonay No, no, me gusta el de mango chamoy, ¿no? Ay, sí Ay, así era, sí Y bueno, estuve pensando pues las capacidades de todos El cómo se desarrollan, cómo se desenvuelven Que al final de cuentas he cometido muchos errores en el pasado Y no los voy a volver a cometer Y ya tengo la lista de quienes van a ir conmigo ¿No les parece eso, curioso? A ver si nos lleva al mundial Ojalá si nos lleve, ¿no? Miren, tranquilos, si nos lleva está bien Si no, no pasa nada Nos podemos conectar desde lejos con la naturaleza Estamos en la misma sintonía ¿Qué onda? ¿Por qué están vestidos así? Ah, lo que pasa es que nos estamos basando en los que fueron a los Juegos Olímpicos Así para parecerlo, lo estamos imitando Ok Que nos lleven ¿Qué pedo, Jake? ¿Qué pasó? ¿Qué curioso estás, amigo? ¡Ja, ja, pito, pito! ¿Qué pedo? ¿Omar? ¡Pito! ¿Omar? ¡Ey! Ah, ya no me llamo Omar Ahora dime la sirenita Ok ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿No vayas a llevar a Tadame? Ok Este... A ver, ustedes saben que siempre han sido mis amigos Y que cualquiera puede ir, ¿no? En este caso elegí a los que más se adaptan a lo que yo hago El primero que va a ir a Qatar es... Jake ¡Huevo, güey, gracias, cabrón! Este, muchas gracias, güey De hecho ya me puedo quitar esta mierda porque sí voy a ir Muchas gracias, güey A trabajar como siempre Nuestro segundo mundial juntos, ¿no? Pues me voy a preparar las cosas A echar una chelita y eso Cuídate mucho, nos vemos Ahí me avisas cuando pasas por mí para irnos Cuídate ¿Por qué tiene una pistola, güey? Bueno, el otro que va a ir Va a ser... ¡Omar! ¡Omar! ¡La sirenita! ¡Uy! ¡Gracias, mi Gabo! ¡Gracias, güey! Sabía que me ibas a llevar, güey La vez pasada no me llevaste, pero esta fue la buena Gracias, güey Y bueno, esta parte es difícil porque al final a los dos los aprecio mucho Y bueno, va a ir alguien que siempre está conmigo Además siempre ha estado conmigo en fiestas, en pedas, en todos lados Y sobre todo nunca me ha tirado mal pedo El siguiente que va a ir conmigo es... ¡Cristian! ¡No mames! ¡No mames! ¡Neta, güey! ¡Qué vertibro, güey! ¿Qué es? ¡Otro viajecito de estos, güey! ¡Por fin ya me tocaba gratis, güey! ¿Qué quieres? ¿Un llaverito o algo? Papá, muchísimas gracias, güey Nada más dile al Alex que ahora sí lleve su pasaporte, güey ¡Ah, no es cierto, güey! ¡Pinche, Cristian! ¡No mames! ¡Ahora sí! ¡Va a estar bueno, eh! Ustedes van a estar trabajando igual aquí ¡Nos vemos! ¡Capa! 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 ¿Y eso qué significa? Que no vamos a ir ni a quedetar, dofe El cuarto mundial en el que hago contenido Y es que cada cuatro años hago algo distinto Y estoy en un punto diferente de mi vida O sea, sé que hay contenido que hacía antes y que extrañan Pero siempre me ha gustado cambiar Hacer cosas diferentes Y siempre le ha ido bien a todo ese contenido Por la sencilla razón de que lo que hago, lo hago con pasión La clave del éxito, no la sé Pero la clave del fracaso, sí la sé Y es complacer a todos los demás antes que a ti mismo Vaya algún evento solo, con mi novia, con amigos, con marcas, con televisora o sin apoyo Los huevos que le pongo a lo que hago son los mismos Otra vez de mamón Mamón como siempre Soberbio como tú sabes Y bueno, aquí vamos de nuevo Pero mamón cabrón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!